¿Qué son las intoxicaciones en perros y gatos? Estas se producen por exposición, ingestión, inyección o inhalación de sustancias tóxicas. La gravedad de la intoxicación depende de la toxicidad del producto, la forma de introducción, la dosis ingerida o la edad del paciente. Nosotros como vivimos en el campo, lo general lo que se encuentra son agroquímicos, entonces los animales por curiosos van a ir a oler, van a ir a lamer dichos tarros o frascos, entonces pueden ser una de las tantas opciones que nosotros tengamos. Signos clínicos que permiten identificar una intoxicación. Inoxicación, temblores musculares, convulsiones y fiebre, también está vómito, diarrea e incontigencia urinaria, también está taquicardia y arritmias cardíacas, dolor abdominal, hematuria, que es presencia de sangre en la orina, está cianosis, que es coloración azulada en la mucosa, coma e incluso hasta muerte súbita. Si usted detecta alguno de estos síntomas, puede recurrir a las siguientes acciones. En caso de que tengamos carboncito activado en la casa, se le podría administrar, o si no, podríamos tostar un pan o una arepa, y se lo vamos a dar, la partecita que queda más quemadita, eso sí, no se le puede producir vómito al animal. Así nosotros hagamos lo del pancito y lo de la arepa, tenemos que llevarlo de urgencias a un veterinario. Tenga en cuenta también las recomendaciones generales y cuáles son aquellos productos del común que se tienen en el hogar que pueden ocasionar intoxicación en las mascotas, tanto caninas como felinas. Lo mejor siempre, siempre es llevarlo al veterinario. Lo que las muchachas explicaron anteriormente, simplemente es como para mitigar un poco esa intoxicación al animal, para que ya cuando llegue al veterinario nosotros tengamos una opción de seguir contando con él.